Luis Picat, que está del otro lado. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo te va? Nicolás te saluda. Hola, Nicolás. Buen día, ¿cómo andas? Buen día. Bueno, me imagino que ustedes saltando en una pata por estar en este importante ranking, ¿no? Y me enteré por ustedes, la verdad. Es una sorpresa. Sí. Sí. Como vos decís, somos una empresa joven y, bueno, todo crecimiento y reconocimiento al trabajo que hacemos es importante. Sí. ¿Ustedes allí en el frigorífico se dedican a la exportación? Contale un poquito a la gente. Nosotros comenzamos como una empresa de servicio para faenar y después nos transformamos en compradores netos de ganado en pie. Y, bueno, lo que hacemos es faenarlos, despostarlos. Y hoy estamos distribuyendo toda esa carne troceada a más de 5 provincias. De Rioja, Catamarca, Mendoza, Tucumán, Santa Fe y Córdoba. Y estamos en los principales supermercados regionales, como es Mariano Max, Delfín, Becerra, Buenos Días, y con distribuciones en las otras provincias. Claro, claro, claro. Y, bueno, empezamos faenando 2.000 cabezas por mes y hoy estamos por llegar, creo que el mes que viene, 8.000 cabezas y con, bueno, cantidad de personales, aproximadamente 110, 120 personas. Claro, claro. Es decir que también se ha incrementado la planta de personal con la que ustedes arrancaron, digamos. Y nosotros habíamos empezado con 30 personas y ahora tenemos 110 colaboradores, aparte de toda la integración hacia atrás de algunas granjas, llegamos a un total de 200 personas en la parte productiva. Claro, claro. Bueno, frigorífico Qualitat se ubica en el puesto 147 y está por encima, por encima de la empresa Gama, que todos conocemos, tiene incluso un barrio cerrado aquí en la zona. Digo, como para que se dé la magnitud, ¿no?, de la facturación, 149 millones de pesos. Y estoy viendo, Luis, aquí en el informe, que el crecimiento es grandísimo desde el año 2014 al 2015. De 99 pasaron a 149 millones. Sí, sí, fue un año importante de crecimiento y consolidación de nuevas regiones. Y, bueno, ya este año, pero necesitamos también un salto parecido. Querido Luis, te mando un abrazo grande. Ojalá que siga creciendo la empresa y que podamos charlar también de otras cuestiones más adelante. Muchas gracias. Dale, Nico. Un abrazo a todos y gracias por el llamado. Un abrazo, un abrazo. Bueno, ¿qué?